¡Aplausos para nuestros sonidistas! ¿Suena bien? A ver, a ver... El aplausómetro que dice... Prendan el ventilador, por favor, un poco de oxígeno... Bueno, esta es la canción que viene ahora... para tener ese último disco... En la pared... Este... ¡Error! Sí, señor... Estoy de acuerdo... Esta canción habla de la guerra, del maltrato... es lo que es... Realmente está bien su mejor que les puedo a todos... Para Argentina... Costa Rica... Hasta en España, a veces... Y empieza así... El ritual de la muerte, celebran cada día Nunca más la moción de bomba, cada bala, cada niño Aún no veo ríos de sangre mía Cada mañana esté enfasado, sin sus manos riendo El ritual de la muerte, celebran cada noche Cuando elevan oraciones, en las más tristes situaciones Nuevo día sin luz, hoy se cena en dolor Porque tienes que tomar agua, nunca moriré El ritual de la muerte, no es íntegra alegría Nunca más la explosión de bomba, cada bala, cada niño Y cuando ves así en él, que a la muerte llaman gloria Me da la cierta triste historia No me explora con tu falso a morar Te pasamos en relación con tu falso a morar Co西 es un palo a morar Te pasamos en relación con tu falso a morar ¡Ay, bomba, bomba! Ahí viene el coche, bomba, bomba, bomba Un nuevo día sin luz, hoy se cena el olor, los reptiles que comandan, nunca mueren No, no se sonsang como falsa moral, estaremos al mundo como de la realidad No, no seifornia como falsa moral, estaremos al mundo como de la realidad Dale bomba, bomba, con cher bomba, 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 se acabó la melonga Los bombayos, con cher bomba, 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 en capital no el sol, el misterio se mete, ha tra Cuz castle, la flota, bomba tres coche Bild, bomba roba ¡Bumpa, pumpa, cociota! P felamos ¡Gracias!